Hola y saludos a todos, bienvenidos al resumen de las noticias más destacadas a esta hora del portal Telenor. Antes de iniciar les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. La cervecería nacional dominicana reportó que debido a la falta de envases podría surgir una escasez de los productos, por lo que hace un llamado para que las botellas sean retornadas. La compañía solo ha recibido el 57% de las botellas ordenadas al exterior para el 2021, 2% más en comparación al último reporte emitido en octubre, algo que todavía impide cubrir la demanda actual y a la que se espera para las fiestas de fin de año, según informaron. La vicepresidenta de Mercadeo y Estrategia de la empresa, Cándida Hernández, apela a la comprensión por parte de los clientes y consumidores y los invita a también ser parte de la solución mediante el retorno de los envases y reitera que continúa realizando todos los esfuerzos para mantener la disponibilidad de los envases. La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, en conjunto con la Unidad de Antifraude de la Contraloría General de la República y la Dirección General de Contrataciones Públicas, concluyeron la investigación sobre supuestas irregularidades en los procesos de compras del Ministerio de la Juventud. El informe elaborado por las instituciones mencionadas fue remitido en la segunda semana de diciembre por el Contralor General de la República, Catalino Correa Hiciano, a la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa PECA, con el fin de que se profundicen las investigaciones de los hechos expuestos en el documento. Ante la posibilidad de que dicha información pueda comprometer la estrategia procesal preparada en el trámite de una causa judicial, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental no ofreció más datos sobre los hallazgos de su investigación. La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas abrió una investigación a la ministra de la Juventud de entonces, Luz del Alba Jiménez, a inicios de diciembre por denuncias que señalaban que supuestamente tenía la intención de beneficiar a dos empresas en unas licitaciones por tres millones de pesos. El ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, se presentó este lunes ante el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, solicitando que le varíen la prisión preventiva por otra coerción menos severa, petición que fue rechazada por la magistrada. De acuerdo con Gustavo Biaghi, abogado del ex Procurador, durante la audiencia de revisión de coerción, le mostraron presupuestos a la jueza Solange Vásquez con la finalidad de que se le otorgara a Jean Alain el arresto domiciliario, la presentación periódica u otra medida coercitiva. También se ofrecieron como garantes de que Rodríguez se presentaría a todos los actos del proceso si el tribunal acogiera su petición. En el plano internacional, la Organización Mundial de la Salud, OMS, confirmó hoy que hay evidencia clara de que las personas que han sido vacunadas contra la COVID-19 o aquellas que se infectaron en el pasado pueden contraer la variante Omicron, cuya propagación se acelera en el mundo. En una conferencia de prensa internacional en Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Abnond Jeverson, dijo que la información que se está analizando sobre la Omicron indica que esta variante circula de forma más rápida que las anteriores y que es probable que los vacunados y los que se han curado de COVID se infecten o reinfecten. El número de fallecidos en la explosión de un camión cisterna ocurrida el pasado 14 de diciembre en Cabaitiano, en el norte de Haití, subió este lunes a 90 personas, informaron fuentes oficiales. Además, 17 personas continúan hospitalizadas con quemaduras, varias de ellas en estado grave, dijo a la agencia F, el vicealcalde de Cabaitiano, Patrick Almonort. El nuevo balance supone 15 víctimas mortales con respecto a los últimos datos oficiales divulgados por las autoridades que no habían actualizado las cifras desde el pasado viernes. Los funerales de estado de las víctimas deberían haber tenido lugar el domingo, pero se han pospuesto a este martes por problemas logísticos y por el retraso en los preparativos. Las violencias conyugales son un acto casi satánico, estimó el Papa Francisco en una entrevista a la televisión italiana, destacando la dignidad de las víctimas, cuyo número aumentó durante la pandemia. En el programa, el Papa conversó con una madre que tuvo que dejar su hogar con sus hijos para escapar de la violencia. El número de casos en el hogar se multiplicaron con la crisis sanitaria y los sucesivos confinamientos. Desde enero, 112 mujeres fueron asesinadas en Italia, según el Ministerio del Interior, y en la mitad de los casos, el responsable fue el marido, la pareja o un excompañero sentimental. En nuestra sección de farándula, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía suspendió por un periodo de 30 días al locutor Alberto Vargas, luego de que durante su participación en el programa El Ritmo de la Mañana, que se transmite por la emisora Ritmo 96, utilizara expresiones que violentan el reglamento 824 que rige dicha entidad. En la resolución 001-2021, a la que Diario Libre tuvo acceso, se explica que el locutor usó expresiones de forma humillante, grotesca y atropellante. La resolución fue firmada por el presidente del organismo José Valls, del vicepresidente Germán Martínez y el miembro de la institución Carlos Ortiz. Se recuerda que el locutor hizo referencia al mote de campesinos que se refiere comúnmente a las personas oriundas de Santiago, lo que fue duramente criticado por el comunicador Wilson Sweat, lo que derivó en un enfrentamiento entre ambos. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy de nuestro resumen del portal Telenor. Antes de despedirnos, les recuerdo que deben suscribirse a nuestro canal de YouTube y den clic a la campanita de las notificaciones. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.